Fue fácil decir entre tus piernas que te amo Emborracharme con tus besos, levantarme con tu amor No pensé que te marcharías Pero esa misma rutina fue lo que te aburrió Hoy te extraño más que ayer Y daría lo que tengo por volverla a tener Hoy te extraño más que ayer Ahora no tengo nada, mi vida se fue Hoy te extraño más que ayer Mañana más que hoy Hoy celebro un día más De que no volverá Hace muchos desayunos que te espero Salidas al cine que tú no estás De ti si no lloré cuando te fuiste Perdí todas mis fichas apostándole a tu amor Hoy te extraño más que ayer Mañana más que ayer Un fin de semana más Un fin de semana más Siento que debo esperar Hoy Estoy peor que ayer Estoy peor que ayer Estoy peor que ayer Ahora que llamo Suena un buzón Y su ubicación caducó Y todo lo que escucho Y todo lo que escucho Es lo último que dijiste Amor No quiero hacerlo más Hoy Hoy te extraño más que ayer Y daría lo que tengo Por volverla a tener Hoy 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 Ahora no tengo nada Con mi vida se fue Hoy Hoy te extraño más que ayer Mañana Más que hoy Hoy celebro un día más De que no volverá Gracias por ver el video